HOMBRES EN TEMPESTAD Pocos árboles, grandes, quietos, troncos oscuros como de roca estriada. Comienza el mundo a desteñirse con el alborio. Moje una vaca que no se ve, como si el mugido se diluyera en la penumbra. Al pie de uno de aquellos árboles tan solos, hay un bulto, una protuberancia del tronco, más oscuro que el color de la corteza. Pero aquel bulto es suave, tibio. Es Tata José, envuelto en su cobija de lana y encuclillado junto al tronco. Viejo madrugador, de esos que se levantan antes que los gallos y despiertan a las gallinas dormilonas. Antes de sentarse allí, junto al tronco, ya había ido a echar rastrojos a un buey. En una choza de enfrente se comienza a ver lumbre entre los carrizos. Adivínase adentro a una mujer, sentada sobre sus talones, en el suelo. Sopla y sopla sobre los rescoldos, hasta hacer que ardan unas ramas secas que rompía con las manos. Del mismo jacal se ve salir luego una sombra friolenta. Es el hijo de Tata José. Sale embosado en su cobija, hasta los ojos, como su padre. Llega junto al viejo y se para, mudo, como pedazo de árbol. Se entienden tan bien los hombres cuanto más poco hablan. Sin embargo, mucho después, el recién llegado dice. Anoche oí al tío Jesús. Sí. Contesta el bulto empotrado junto al tronco. Oí que dende afuera le pedí a un güey. Sí. Repite la voz reseca del viejo. Tras de una pausa, se oye al muchacho insistir. ¿Y se lo emprestó? Pues sí, pa' que acomplete su yunta. ¿Y ahora con qué barpechamos nosotros? El viejo entono más seco aún responde casi en son de reproche. Jesús está mucho más atrasado que nosotros. No ha preparado tierras. Y yo no iba a negarlo en mi güey josco. Vuelven a quedar callados. Como dos bloques de sombra. Y en aquellos bloques, el amanecer comienza a cincelar con luz rostros humanos, duros, quietos. Se escucha entonces una voz de mujer. Y se dijera que tiene la virtud de animar esculturas. Una vieja fornida, asomando por el hueco de la choza, grita con conjuro. Los llama a almorzar. Los hombres acuden a sentarse junto a la lumbre. Oh, aquellas tortillas que se inflan, una a una, sobre el comal. Blancura que se adelgaza entre las manos renegridas de la mujer, para dorarse luego sobre aquel barro quemante. Y unas tiras de carne seca, que por unos instantes se retuercen entre el rojo de las brasas. Y unos tragos de café, de ese que antes de servirlo, se oye burbujar en la olla. De ese que cobija a los prójimos por dentro. ¡Ah! Tan calientito, que cuando lo sirven hace salir del jarro una neblina olorosa, calientita y cobijadora también. Ya más claro el día, salieron los dos de aquel jacal. Ciertamente, no habían almorzado como para hartarse. Pero llevaban los estómagos a medio llenar de aquella agua de café endulzada, de maíz cocido y hebras de carne con chile. Lo suficiente para engañar a las tripas y hacerlas aguantar. Aunque gruñeran, hasta ya ha caído el sol. Sus tripas. Ellas bien que se daban cuenta del precio del maíz. Bien que se daban cuenta, por la parquedad o la abundancia, con que la mujer les echaba tortillas. Tata José y su muchacho no tenían premuras. Y menos aquel día. Claro que no hubiera sido posible negarle el josco al tío Jesús. Se echaron cada uno un asadón al hombro y tomaron su vereda monte arriba. De las lomas levantabanse vaporcitos de niebla que dejaba los cerros limpiecitos, remendados de milpas. Sol. Mediodía. El cielo estaba caliente. Pero allá, sobre la sierra del norte, se amontonaba negrura. Tata José, con unos ojillos que le relumbraban entre arrugas, quedó un momento contemplando, lejos, aquel amontonamiento de nubes. El hijo, mirando también, advirtió. —¡Qué recio está lloviendo allá para arriba! Y siguieron asadonando terrones. Pero sobre sus espaldas, un trueno hizo temblar los ámbitos, desdoblándose por el espacio estremecido. Si el cielo fuera de cristal azul, aquel enorme trueno lo habría estrellado, y habría caído sobre la gente hecho trizas. —¡Vámonos! —dijo el tata echándose al hombro su asadón. —¡Esa tempestad nos coge! Pero el muchacho, atrás, se detuvo con un grito, señalando por una ladera, abajo, donde se contorsionaba el río. —¡Mire, tata! Los dos sintiéronse como agarrotados por la misma sospecha. Todavía no llegaba la tempestad. Y sin embargo, la creciente ya los había sorprendido. Los que trabajaban al otro lado ya no podrían badearla, y las tierras del tío Jesús estaban allá. El viejo y su hijo bajaron al trote por las lomas. Sobre las márgenes del río, la creciente comenzaba a arrancar platanares, platanares enteros. A los árboles grandes les escarbaba entre las raíces, hasta aladearlos en un estrépito de quebrazón de ramas. Lejos, al otro lado, se deducía que algunos hombres gritaban desde una lomita. Agitaban los brazos y se desgañitaban, pero los bramidos de la corriente ya no permitían oír sus voces. El agua subía y subía. Ya hasta dos o tres jacales habían sido arrancados de las vegas. Mujeres y gallinas, cerdos y niños chillaban por todas partes. Tata José y su hijo, corriendo hacia donde el río bajaba, llegaron jadeantes hasta el paralelo de las tierras del tío Jesús. Allí, las vegas estaban convertidas en inmensa y alborotada laguna. Como a un kilómetro, distinguieron al tío. Los bueyes de la yunta estaban desuncidos junto a él y miraban la inundación, medrosos. El viejo estaba inmóvil, erguido, con su larga garrocha en la mano, clavada junto a sus pies. El montículo donde estaban se iba empequeñeciendo más y más, cual si se derritiese. Inútil hasta gritar. Enormes gotas empezaron a caer, oblicuas, desde el cielo emborronado. Allí apenas empezaba a llover. Y al josco se lo iba a llevar la corriente. Su josco. El tata y su muchacho emprendieron otra vez carrera. El aguacero arreciaba a todo correr. Ellos casi sentían como si las nubes los apedrearan. Eran unos gotazos tan grandes y tan fuertes que se antojaban apuntados a reventarles los ojos. De repente, parecía como si en lo alto, entre chorros de agua tibia. Mezclaran cubetazos de alcohol o de gasolina que se incendiasen entre la tormenta. Porque en el cielo empapado se abrían con fragor agujeros de lumbre, carcajadas de un cielo borracho de tiniebla. Hasta después de una hora, el chubasco amainó. El tata y su hijo, como dos duendes desesperados, andaban todavía por el lodo de las laderas, espiando sobre las aguas. De seguro la corriente habría arrastrado a su josco. Cuando el cielo se apasivó del todo, era casi de noche, y los dos duendes angustiados abrían más grandes los ojos entre la penumbra. —¡No hay nada, tata! —¡No hay nada! —contestó el viejo desolado, con la camisa y los calzones pegados al cuerpo, empapados en lluvia y en sudor. Pero de pronto, entre basuras y palos que flotaban, distinguieron una forma de braceada débilmente sobre las aguas. —¡Será el tío! —¡Jesús! —gritaba el tata desde la orilla. —¡Tío! —asegundó el muchacho. Braceando apenas para no sumergirse, el tío sacudió entre las aguas la cabeza. —¿Qué? —contestó con un grito apagado. —¡Ponte el fosco, tío! —preguntó a grito abierto el muchacho. —¡Por ahí viene! —respondió sacando fuerzas para gritar ahogadamente, señalando con el brazo hacia atrás. Y agregó muy apenas. —¡Aguárdenlo en el recodo! —Padre e hijo efectivamente distinguieron más lejos un bulto mayor, y con el corazón a tumbos adivinaron que era su res. Movidos por igual impulso, antes de pensar en tirarse al agua para ayudar al tío Jesús a ganar tierra, echaron a correr hacia el recodo. El cielo se había limpiado, pero la luna tardaba en encender las crestas de los montes, y a la muy escasa luz de unas estrellas, el muchacho se tiró a la corriente, que se ensanchaba en un remedio de mar. Braseó entre la penumbra hasta alcanzar la sombra de la res, y nadando junto a ella, empujábala, empujábala. Había que orillarla, antes de que a ambos los sorbiese una garganta rocosa, donde a lo lejos seguía abramando el aluvión. Tata José, metido hasta las corvas en el agua, enronquecía entre la oscuridad, gritando a su hijo y a su josco. Hacia la medianoche salió la luna. Hacia la medianoche también, el muchacho, casi desfallecido, logró empujar al buey hasta la orilla. Pero aquel lugar era rocoso, y el animal entumido por tantas horas en el agua, no podía salir. Entre la sombra, lejos, oíase de vez en cuando confusos gritos humanos. Desde la orilla, el viejo se aventó como una gran rana junto al buey, que ya de entumido ni mugía. Tras del chapazón, se vio al viejo manoteando hasta asirse de las ramas de un árbol que aún estaba bien cogido con sus raíces al paredón. Y así, el cuerpo magro se anudó a las ramas, para servir de retén al animal. Aquel gran volumen negro que flotaba se habría deslizado lentamente hacia la desembocadura si Tata José no hubiera estado allí hecho nudo, atrancándolo con los pies. El hijo salió empapado y maltrecho, y comenzó a subir lomas. Quizás en el caserío encontrase gente que quisiera bajar en su ayuda. Era de madrugada, cuando el agua comenzó a descender. El muchacho regresó, seguido al trote por su madre y por otro hombrecito de once años al que sobraban deseos de servir, pero le faltaban fuerzas. Y entre jadeos de los cuatro, el josco por fin estuvo a salvo, aunque sin poderse tener sobre sus patas. Allí amaneció, echado sobre el lodazal, empanzonado de agua, con los ojos más tristes que el común de los bueyes y el hocico en el suelo. Ni siquiera gana de pastura tenía. Inútil que el muchacho subiera a cortarle sacatón fresco. Estuvo sin moverse toda la mañana, y Tata José quedó cuidándolo, encuclillado, cerca, dolorido y quieto. Después del mediodía, el animal con las patas temblonas intentó levantarse, y el viejo suspiró con alivio. Al tío Jesús lo encontraron hasta el atardecer. Exánime, mucho más abajo. El agua lo había dejado en tierra al bajar la corriente. De seguro peleó, braseando hasta lo último. Lo encontraron antes de que se hiciera duro, con el vientre crecido, y lo empezaron a sacudir. —Es que ha de haber tragado mucha agua —dijo alguien, y con una piedra redonda y pesada le comenzaron a magullar aquel abultamiento. Otros le movían los brazos, cual si trabajasen con una bomba. Otros le gritaban al oído, larga, muy largamente. Le torcían la cabeza después, y así estrujones y a gritos, fue volviendo a la vida. Cuando empezó a resollar y entreabrió un ojo, se alzó de todos los circunstantes un alarido sagrado, como si cada uno hubiese realizado, en parte, aquel milagro de resurrección. Pasaron unos días. Entre el cacerío no acababan aún los comentarios sobre las pérdidas de cada quien. Uno, su chilar. Otro, tres puercos y una muchachita. El de más abajo, sus platanares llenos de racimos. Otro, su jacal y su mujer en cinta. Aquel, un chivo negro. El de más allá, un jarro sin oreja, donde guardaba dineritos. Pasaron unos días. Una tarde, vieron salir de su jacal al tío Jesús. Eran sus primeros pasos desde la noche hacia Haga, y aquellos pasos los encaminó hacia el jacal de José. El tata salió a recibirlo, como si hiciera mucho tiempo que no se veían. En aquellos rostros ajados, fulgía un gozo fraterno, fuerte. Sus cuatro manos se hacieron en un gran saludo. Luego, ambos fueron a sentarse frente a la choza, junto al árbol. El tío Jesús había ido a darle las gracias. Se las debía por haberle prestado su buey. Tata José, un poco avergonzado, hubiera preferido no hablar de ello. Yo pensaba que te harías enojado, le dijo sin verle la cara. ¿Enojado? Preguntó con extrañeza Jesús. Pues sí, porque yo y mi muchacho nos fuimos a salvar a mi josco antes que a ti. Pero hombre, exclamó Jesús, yo hubiera hecho lo mismo. Como que un cristiano no cuesta lo que un güey. Yo hubiera hecho lo mismo. Y en su rostro no había, en verdad, sombra alguna de reproche ni de rencor. En verdad, solo agradecimiento llevaba para quien había sido capaz de prestarle lo que tanto preciaba. Sentados en la tierra, el tata y el tío enmudecieron durante mucho rato. Las nubes, empapadas de ocaso, se quemaban. El horizonte aparatosamente ardía. Pero no impresionaba a los dos viejos, por más que les llenara con su lumbre los ojos. Ellos pensaban en la gloria de tener dos bueyes. Como el tata. Ya podría morir tranquilo un viejo que no había malgastado su existencia. Que podía alegar a su muchacho aquella fortuna con cuernos y con rabo. En aquellas tierras, los hombres se mataban por cualquier cosa, a machetazos. O los fusilaban las patrullas por cualquier chisme. Por el hurto más insignificante, los ahorcaban. A una res, en cambio, no se le sacrificaba así como así. Había que pensarlo. A una res, así se pasara una noche dañando una milpagena, se la capturaba con miramientos. ¿Quién se ocuparía de pelear por adueñarse de un hombre? De una vaca, en cambio… El tío Jesús, indiferente al cielo, sobre la tierra floja se volvía sociólogo y decía. ¿Sabes cómo haría yo para que las gentes valiéramos más? ¿Cómo? Pues si yo fuera el dueño de México, mandaría que en los abastos se mataran gentes y que vendieran sus carnes. ¡Mucho caras! Como a cinco pesos la libra. Hasta que nos gustara comernos. ¿Y eso pa' qué? Preguntó el tata mirándolo fijamente. Pues encina, ¿no se te afigura que ya no se desperdiciarían gentes? ¿A que ninguna parte has mirado que se desperdicie un chivo? Hombre, pues no. Y los dos viejos quedaron nuevamente sentados. Parecían dos figurillas de barro seco, alumbradas por la quemazón de aquellos no barrones, que en el ocaso incineraba como andrajos de cielo. Hombres en Tempestad de Jorge Ferretis Primera edición, 1941. Editorial CIMA. Primera edición en lecturas mexicanas, con una tirada de 10.000 ejemplares. Lo terminó de imprimir la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en los talleres de litografía electrónica SADCB en septiembre de 1990. Cuidado de edición, Margarito Flores, Felipe Guevara y Departamento de Corrección. Derechos Reservados, 1990. Para la presente edición, Dirección General de Publicaciones, Avenida Revolución, 1877, décimo piso, San Ángel, Código Postal 0.000, México, Distrito Federal. ISBN 968-29-2742-0. Impreso y hecho en México, Distrito Federal. Hombres en Tempestad.